Se concretó la primera exportación paraguaya de flores de cáñamo a República Checa, país que recibió el primer lote de envío de 5 kilogramos de flores de cáñamo industrial, marcando un hito histórico para toda la agroindustria nacional. Este logro no solo representa la calidad de las flores nacionales, sino también el esfuerzo y dedicación de los agricultores paraguayos que trabajan incansablemente para ofrecer lo mejor de nuestra tierra. La verdad que es algo histórico. Somos el segundo país en Sudamérica en exportar flores de cáñamo industrial. Uruguay ya lo hace hace varios años, pero Paraguay no lo venía haciendo. Lo logró ahora en este 2024. Hace unos días se exportaron 5 kilos de muestra para que el cliente pueda conocer la calidad y también pasar por los rigurosos controles de Europa. Y bueno, fueron 5 kilos a República Checa, llegaron correctamente. El cliente vino también antes a supervisar la calidad y los trabajos. Y la verdad que consideramos que es algo muy importante porque tengamos en cuenta que Paraguay es uno de los mayores productores de un cannabis ilegal. Y tengamos en cuenta que estamos logrando ingresar a los mercados más exigentes del mundo con un cáñamo industrial no psicoactivo. Estamos hablando de algo que no es lo otro, pero visualmente es casi lo mismo y el trabajo es casi lo mismo. Entonces, esto que se está generando es una transformación social por medio de las industrias, por medio de las demandas en el mercado y con un trabajo institucional donde intervienen diferentes instituciones del gobierno controlando, fiscalizando para que cada día pueda haber más cáñamo industrial y menos cannabis ilegal. Entonces, eso es muy importante porque básicamente genera un triple impacto. Por un lado, combatija la criminalidad, más cáñamo, menos marihuana. Por segundo lado, hay un impacto social, económico, porque el verdadero dinero y el valor que tiene este trabajo llega a estos productores de manera legal, sin estar en la clandestinidad y básicamente la familia de extrema pobreza está recibiendo un beneficio. Y la parte que también es muy interesante, que esta variedad que se exportó, se tiene una validación de captura de carbono. Entonces, Paraguay no solo que no contamina, sino que está capturando carbono positivo y hay variedades que ya se tienen registro de cultivares acá en la dirección de Semilla, que capturan más carbono en cuatro meses que un eucalipto en siete años. Y eso se tiene una validación por una certificadora externa de Estados Unidos que es SGS. Entonces, creo que Paraguay está en un momento muy importante y en una coyuntura en donde se puede convertir en un proveedor de materia prima al mundo, tanto en derivados de las semillas como ya se ha exportado nueces descortezadas, harinas, aceite, y se ha exportado productos terminados con derivados de estas semillas también a diferentes partes del mundo. Ahora se exportaron flores. Anteriormente ya se exportaron las fibras a Canadá para hacer pruebas de plástico, a Francia. Entonces, ya básicamente se han exportado todas las materias primas que de alguna manera te puede brindar esta planta que va generando diferentes multipropósitos. Y bueno, Paraguay liderando todo lo que es esta industria en toda la región. Bueno, básicamente se tiene que cultivar con una claridad en el propósito, porque las autorizaciones gubernamentales también salen de esa manera y las fiscalizaciones van a ser de esa manera. Normalmente se viene cultivando variedades masculinas con la agricultura familiar campesina y ya se ha hecho también cultivos con seis comunidades indígenas. Entonces, en las variedades masculinas, la finalidad es las fibras o las semillas. Hasta ahora el Paraguay siempre vino comprando las semillas, diferentes empresas, pero las fibras todavía no se ha comprado como una remuneración al productor. Se han hecho pruebas, incluso ya hay una casa de fibras de cáñamo construida. Entonces, las fibras todavía están en una etapa incipiente, pero también se está avanzando. Con relación a las variedades que tienen una finalidad, flores, son variedades femeninas. Y ahí el perfil del productor o del comité tiene que tener un perfil con más conocimientos de horticultura. Es como, por ejemplo, hay un comité de 36 familias que cultivaron dos hectáreas de flores femeninas, que son las que se exportaron. Y son 36 familias que antes hacían frutilla y ahora hacen flores de cáñamo. Entonces, el perfil tiene que tener un perfil ya de manejo diferente a lo que es una variedad masculina, que es más como hacer una chía, un sésamo o algún producto más industrial. Lo otro es más manual, que son las flores. Esto también es muy importante, presidente, teniendo en cuenta que todos estos productos se procesan aquí en Paraguay. Es un desarrollo agroindustrial muy importante, sumado a lo que estaba diciendo, el trabajo que está generando a los productores, pero no queda allí. Nosotros lo procesamos y lo vendemos. Totalmente. Paraguay es el único país, no solo en Sudamérica, sino a nivel Latinoamérica, incluyendo a Centroamérica, que industrializa todas las materias primas derivadas de la planta y que las logra industrializar y que las logra exportar. Paraguay ya está exportando derivados de las semillas y ahora en las flores a Europa, República Checa, Lituania, se exportó a Holanda, Reino Unido, se exportó a Centroamérica, Costa Rica, Estados Unidos en diferentes ocasiones, se exportó a Canadá, Australia. Entonces, que Paraguay esté posicionándose de esta manera, con productos terminados y con materias primas, ingresando a los mercados más exigentes del mundo, ¿qué significa eso? Significa que tenemos que aprovechar una coyuntura y para eso tenemos que trabajar en el conocimiento y en la educación, porque la gente todavía confunde y mezcla un poco el cáñamo con el medicinal, mezcla el cáñamo con la marihuana. Entonces, creo que hay que trabajar en eso y, bueno, sobre eso se van a ir sumando productores, industrias, distribuidores y también empresas del exterior que están viniendo, que sí tienen el conocimiento, porque ya lo hacen en Europa o en Estados Unidos, y ven a Paraguay como un país mucho más económico para traer ese know-how o esa tecnología y utilizar a Paraguay como un hub de producción, industrialización y comercialización de productos al mundo. Las flores de cáñamo industrial exportadas desde nuestro país fueron producidas por un comité de 36 productores de la ciudad de Areguá, que ahora trabaja para aumentar la producción, ya que la misma empresa que adquirió los primeros 5 kilos está interesada en la compra de 4 hectáreas de producción, además de financiar a los productores tecnología de vanguardia infraestructura para producir en ambiente controlado.